El turno este jueves 15 de agosto será para el barrio San Martín y la plazoleta del Parque Extremo, a donde llega la oferta institucional del INDERBU. Allí estaremos con todos nuestros licenciados, donde hacemos actividad física, donde hacemos aeróbicos y diferentes programas el jueves. Un espacio para aprovechar con ejercicio, recreación dirigida o haciéndose valorar por los especialistas del instituto. Estamos haciendo una investigación donde vamos a demostrar que efectivamente la actividad física sí ha bajado el índice de ir al médico, de que los centros de salud estén ocupados. Asimismo se prepara la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, que se cumplirá el 24 de agosto en el Coliseo Bicentenario de la capital santandereana. Es un sábado, va a ser desde las 2 de la tarde, y aspiramos a estar con todos los grupos de actividad física que estamos trabajando en Bucaramanga, que en este momento más o menos son casi 120 grupos de actividad física, quiere decir que son casi todos los barrios de la ciudad. Entonces más o menos estamos esperando para este sábado entre 6.000 a 7.000 señoras o personas que trabajan en esta actividad. Espacios para la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, que buscan convertirse en hábitos para una vida saludable.